Hola, sean bienvenidos al microinformativo de la UNAPUNO. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Logran transferencia definitiva del centro experimental MAJES. En una reunión presidida por la gobernadora regional de Arequipa, el rector de la UNAPUNO logró la transferencia definitiva del centro experimental MAJES. El espacio de más de 10 hectáreas corría el riesgo de ser recuperado por el gobierno regional de Arequipa luego de estar en posesión de la UNAPUNO desde la década de los 80. De la reunión también participaron el licenciado Germán Alejo Apaza, gobernador regional de PUNO, el vicerrector académico doctor Mario Cuentas Alvarado y el vicerrector de investigación doctor Ariel Velasco Cárdenas, así como el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Exámenes y admisión para la UNAPUNO se realizarán en agosto. Al titular de la Dirección General de Admisión de la Universidad Nacional del Altiplano, Héctor Velasquez Agua, informó que los exámenes de admisión en las modalidades CEPREUNA y General se realizarán el 6 y 7 de agosto y el 13 y 14 del mismo mes respectivamente. La fecha fue aprobada en sesión de consejo universitario durante la sustentación del reglamento y cronograma de actividades de los procesos de admisión. Las inscripciones para ambas modalidades podrán realizarse a través de la página web de la Dirección General de Admisión a partir del 20 de julio. Presentan repositorio técnico audiovisual Con el propósito de proyectar las investigaciones más resaltantes de los docentes y estudiantes de la UNAPUNO, el vicerrectorado de investigación presentó el repositorio técnico audiovisual, proyecto dirigido por el magister Roenfis Guerra Lima, que convierte tesis e investigaciones en videos cortos y sencillos. Hasta el momento, el repositorio técnico audiovisual cuenta con siete tesis de pregrado y tres investigaciones docentes, las mismas que se almacenarán en redes sociales como Facebook, YouTube y TikTok. Los videos tienen una duración de tres minutos aproximadamente, en donde el autor hace un monólogo de su investigación explicándolo de manera breve y concisa. Contribuirán con la implementación de una biblioteca en Chupa. El rector de la Universidad Nacional del Altiplano asumió el compromiso de dotar de libros producidos por la universidad a los tenientes gobernadores del distrito de Chupa, provincia de Sángaro. Ellos pretenden implementar una biblioteca comunal en su jurisdicción a fin de fomentar la alfabetización, el aprendizaje y custodiar el patrimonio cultural y científico. La entrega del material bibliográfico se realizará en el mes de septiembre en el distrito de Chupa, como antesala al Día de la Juventud. El acuerdo fue tomado durante una reunión entre el titular de la Casa de Estudios y los tenientes gobernadores del distrito de Chupa, en el despacho rectoral de la UNAPU. Acreditan a ganadores de las elecciones complementarias de ciencias biológicas. Un decano y 19 representantes entre docentes y estudiantes fueron acreditados por el Comité Electoral de la Universidad Nacional del Altiplano como ganadores de las elecciones complementarias para decano y representantes docentes ante consejo de facultad en las categorías de principales y asociados de la Facultad de Ciencias Biológicas. El consejo conformado por seis docentes principales, cuatro docentes asociados y dos docentes auxiliares, así como seis estudiantes, al igual que el decano electo doctor Edmundo Moreno Terrazas, recibieron la certificación en el local del Comité Electoral ubicado en el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras y Nativas de la UNAPU. Conmemoran Día del Trabajador Universitario. El 21 de julio, la Universidad Nacional del Altiplano conmemoró el Día del Trabajador Universitario con un acto protocolar en el que se reconoció su valioso apoyo en la formación de profesionales, incluso durante la pandemia de COVID-19. El rector de la UNAPU, doctor Paulino Machacari, expresó a nombre suyo y el de los vicerectores de investigación y académico felicitaciones y reconocimiento por el compromiso de los trabajadores administrativos. Además, se reafirmaron en respetar sus derechos laborales, sindicales y de estabilidad laboral. Estas fueron las noticias de la semana. No te olvides que las podrás encontrar en nuestra página web portal.unaj.edu.p y en nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición. ¡Felices fiestas patrias!